Kevin Spacey queda en libertad bajo fianza. El actor, que en 2017 vio su exitosa carrera destrozada por acusaciones de agresión sexual en Estados Unidos, que posteriormente fueron retiradas, quedó el jueves en libertad tras comparecer ante un tribunal de Londres acusado de cuatro delitos sexuales. Con semblante tranquilo y seguro, la estrella de Hollywood de 62 años se presentó voluntariamente ante el Tribunal de Magistrados de Westminster para hacer frente a unos cargos que él niega. La Fiscalía reconoció su total cooperación en la investigación, pero solicitó que debiese entregar su pasaporte y dormir en su residencia lontinense a la espera de la próxima vista. El juez fijó el próximo encuentro para el 14 de julio en el Tribunal de la Corona de Southwark, en el sur de Londres. El magistrado tuvo sin embargo en cuenta que el actor había comparecido voluntariamente y no le impuso ninguna medida cautelar. Galardonado con dos premios Oscar, Spacey fue acusado de cuatro cargos de agresión sexual a tres hombres. La ola de acusaciones que destrozó su exitosa carrera correspondió con el surgimiento del movimiento Me Too, que nació a partir del caso del todopoderoso productor de cine estadounidense Herbie Weinstein. Donnie! ¡Gracias a mí! ¡Gracias a mí! ¡Adién!